Votando, vamos a votar, dejar que el cuerpo vote y vamos a dejar que la voz fluya, que la voz fluya. Miradla, eso es, más fuerte. Eso es, bien. ¿Por qué, por qué es eso? Manolo, muy bien. Manolo, muy bien. Manolo, muy bien. Eso es, eso es. ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos, Manolo! ¡Vamos a votarlo! ¡Que se vea votar! Lo peor es. ¡Surrealismo!